Muy buenas a todos, bienvenidos a World Soccer Champs Vamos a continuar aquí nuestra versión de la futbolística Vamos a continuar con Francia, donde recordemos que hemos empezado el Mundial Estamos en la Copa del Mundo, que en este caso nos toca contra Paraguay Estamos ya, pues bueno, en la fase de grupos Donde tenemos un grupo que teóricamente estamos, vamos, es un buen grupo Marruecos, Paraguay y Turquía para quedar primero Los rivales más difíciles, en teoría veréis si el Marruecos es Turquía Y bueno, vamos a ir viendo a ver cómo se va desarrollando todo El primer partido que tenemos hoy es contra Paraguay Y un partido en el que vamos a jugarlo por si acaso Ya que simular me da un poco de miedo en un trofeo, en un torneo, en una competición En un título tan importante Bien, entonces bueno, vamos a jugarlo Gol de Coman, perfecto Vamos a ver también aquí los comentarios Vale Y se viene el segundo, maravilloso Pues 2-0 el marcador, perfectísimo Perfectísimo Partido muy controlado por ahora Recuerda que Cristian Tello, joven promesa al Barça Me acuerdo de Cristian Tello, sí Me acuerdo de Tello Estuvo, acabó en el... Estuvo en el Celta, ¿verdad? Creo que estuvo en el Celta de Vigo Si no me equivoco Puede ser que me equivoque Pero me suena bastante que estuvo en el Celta Al menos de sonar, me suena Mierda, gol de Isidro, pita Nos recorta distancia Bueno, a ver si el partido está bien A ver, no sé si está jugando al mismo tiempo que nosotros Marruecos y el otro Y Turquía No lo sé, la verdad No lo sé, es posible Venga, 1-3 Uy, pensaba que le iba a dar al palo, chavales Pensaba que iba al palo, eh Bueno, 1-4 Este marcador lo bueno es que nos va a permitir Si sigue así de bien Es hacer rotaciones La verdad Bueno, sí, vamos a hacer rotaciones Eh... Un segundo Eh... Vale Venga Vamos a hacer cambios ya A ver, eh... 1 1-1-1 2 3 4 5 Presión baja y defensiva Y para adelante ¿Listo? Eh... Entro a ver el vídeo y el título Ya me spoilea Bueno, te he spoileado que hay doble final ¿Para qué lees? Eso me acordó Que hubo un... Yo antes No en esta serie En otra serie Yo utilizaba unas miniaturas Que una persona una vez me dijo Egalo, no pongas esas miniaturas Porque es que me spoileas Simplemente con la miniatura Pero bueno Eh... Bien Perfecto Eh... Marruecos Personalmente Si ganamos este partido Primerito Bueno No, esperate Octavos de final Eh... Aunque perdamos Somos primeros ¿Verdad? Lo vamos a simular Esto lo vamos a simular Vamos a simularlo Simulamos contra Marruecos Vale Nos sirve el empa Perfecto Maravilloso Listo Maravilloso Perfectísimo Muy bien Pues octavos de final Contra Austria Se viene partido Lo vamos a jugar Si o si A ver Eh... Confirmemos que tenemos El mejor equipo que podemos tener Que yo creo que sí Pero quiero confirmarlo Un segundo No, no lo tenemos Son falta Aurelian Chomini Vale Y ahora sí ¿Verdad? Ahora sí Vale Lo que quiero ahora Es confirmar el banquillo Porque por ejemplo La tarea izquierda No tengo Así que Mete un lateral izquierdo Quita Turán Porque es que Nkunku tiene Mucha versatilidad Eso me gusta Vale Portero tenemos Defensa Tenemos dos Lateral izquierdo Me falta un lateral derecho No hay lateral derecho Tú no Puedes jugar defensa ¿Tú puedes jugar lateral derecho? No Bueno Estamos cojos De laterales derechos Estamos cojos De laterales derechos Bueno Este juega Lateral derecho Pavar Vale Pavar juega de lateral derecho Ok Me parece bien Medio centros Defensivos Ofensivos Tenemos Dos ofensivos Y uno defensivo Vale Pero Fofana Tiene más media Que Kanté El Wanshi Este tiene más media Que Kone Bien Bien Tema de extremos Estamos bien Extremo derecho Bueno aquí con los M.O. Da un poco igual La verdad Venga delantero centro Estamos en Nkunku Muani Vale Y Turán Vale Un momento Me gusta mucho la polivalencia De Nkunku Pero quiero ver Nkunku tiene más potencia Tiro Turame Más rápido Muy similar Tampoco veo Uy el Kolomuani Aquí me gusta Kolomuani Me gusta Vale Kolomuani Tiene que entrar Mete a Kolomuani Vale Ahora si Equilibrado Presión normal Vamos a por Los octavos de final Venga Argelia le va ganando a Portugal Argelia le gana a Portugal Bueno queda mucho Pero bueno Le va ganando Perfecto Bien gol Buen gol de Kylian Nos adelantamos 0-1 al marcador Vale Portugal acaba de empatar a Argelia Ya eso ya Pues bueno Más normal Perfecto Buenísima Gol de Pavard Nuestro defensor A ver Ay Uy Parado Bien tapado Ah gol en propia Tío Que mala suerte Mala suerte Muy mala suerte Muy mala suerte Golazo Golazo Anton Griezmann Y muy importante Este gol Muy importante Porque era un 1-2 Muy importante Eso es Maravilloso 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 1-3 1-4 Perdón Perfecto Venga Listo Ya esto tiene muy buena Esto tiene muy buena pinta Maravilloso Listo Pues ya con 1-5 En el marcador Que queréis que os diga Estamos sumamente fuertes Estamos bastante bien Portugal ha dado la vuelta Al marcador Y ya pues Ay le pegó Mierda Yo creo que ya para el segundo tiempo Podemos jugar con rotaciones Con los 5 cambios Y defensiva Y presión baja Si Vamos a quitar Amarillas Espera Aquí la map está percibida Así que lo voy a quitar Vamos a quitar Todos estos que tienen Amarillas Y Vamos a quitar A él Pongo presión baja Y defensiva Listo Ahora mismo tenemos 0 tarjetas amarillas En terreno del juego Que tengamos un huevo de amarillas En los defensores Sobre todo Esta cinemática Esta cinemática es mierda Esta cinemática es mierda Mierda esta cinemática Tú tienes Tú tienes Tú tienes de francés Lo mismo que yo De finlandés Las ganas No Que va Más de la mitad De mi familia es francesa Si si Mi abuelo es francés Por ejemplo Bueno era Ha fallecido Pero mi abuelo es francés Mi madre es francesa Mi madre es francés Mi abuelo era francés Mi tío es francés O sea No entiendo Venga Este juego Sin miedo al éxito Enfrentando a España Y Gibraltar Es una vida real Está prohibido Ya Bueno Poner este juego Lo que hay Había sorpresas Hostia Ha caído Brasil Corea del Sur Se ha cargado a Brasil Dios Hostia Corea del Sur Chaval Ha mandado su casa A Brasil Inglaterra Serbia Argentina Italia Partidazo Italia Argentina Uruguay España Partidazo También por cierto Argelia Portugal Final ganó Portugal Estados Unidos Paraguay Francia Australia Países Bajos Ha cargado México Madre de Dios Corea del Sur Cargándose a Brasil Con dos cojones Así de grandes Chaval No No me jodas Tío Contra Portugal Tío Bueno Vamos Venga Venga Vamos Gol de Kylian Nos adelantamos 1-0 Joder Mira en los cuartos De final Portugal Mira que nos puede ver Toca otro rival No me jodas Paradón Al palo Madre de Dios Que cinemática Tú Bien tapado Que bien defendido Leches Que bien defendido Que bien defendido Argentina 1-0 Corea del Sur Tío Es que como Corea del Sur Después de cargarse a Brasil Se carga Argentina Es como O sea Que cojones Vale 1-0 Buen primer tiempo Amarillo Camavinga Ay Me tiré mal Me tiré mal Ahí estamos Buenísima Muy buena Bien defendida Bien defendida Oye Portugal Ha tenido más cinemáticas Que nosotros Bastantes más cinemáticas Gonzalo Ramos Amarilla Argentina 2-0 Inglaterra La caben Para hartar A Países Bajos Vamos Que bien defendido Coño Tío Portugal No está reventando A nivel de cinemáticas O solo pienso yo Mierda Pensaba que había Línea de pase Coño Vamos Acaba esto Acaba esto Acaba esto Vale La tiene Kilian Vamos a intentar buscar No Este está solo La paró No me jodas No llego No llego Virus mal que ha chutado Se ha equivocado Se acaba de equivocar Se ha equivocado Paradón Voy a poner defensiva Defensiva Paradón Estamos sufriendo como perros Vamos Nos han reventado Portugal Las cinemáticas El doble Pero hemos ganado Vamos Vamos A ver Portugal ha jugado mejor Que nosotros Pero vale Nos cargamos a Portugal España se ha cargado A Estados Unidos Argentina Corea del Sur Normal Inglaterra Países Bajos O sea Nos toca O España O Argentina O Inglaterra Sea lo que sea Es difícil Pues Argentina Sea lo que sea Es difícil A ver Defensas Bueno Se me meten de tu mismo Y de banquillo Pon otro Bueno Estamos con los menos Tampoco me preocupa tanto Bueno Medias Perfecto Ganamos en las tres líneas Por poco Pero ganamos Vamos a por ellos Vamos a por Argentina Vamos Venga Buen vídeo Galiño Muchas gracias Andrés Tío Te lo agradezco Español latino Dos puntos Rápidos y furiosos Español de España A todo gas Latino Venom Versus Carnage En español El venoso Vamos a por el carnoso El venoso Vamos a por el carnoso Me ha hecho gracia El venoso Vamos a por el carnoso Me ha hecho gracia eso Eh Venga Bien ahí Con la punta de la bota Con la puntita de la bota Perfecto Vamos Me ha parado el penalti 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 Mierda Me tiene mal Gol de Lautaro 0-1 Para Argentina Minuto 20 Vamos Amarilla Camavinga Por cierto Me ha cerrado muy bien Vamos Empate Buenísima Vamos 1-1 Voy a quitar a Camavinga Que tiene amarilla No me fío No me fío Y tiene un jugador De banquilla Con la misma media No tiene sentido Que siga Camavinga Gol de Inglaterra España Por cierto Vamos Que cojones Acaba de pasar Ha despejado la illa Le ha dado en la cabeza A su compañero Y ha entrado a la pelota Que gol más random Me sirve Me sirve Me sirve ese gol Semifinales de un mundial Y pasa eso Vamos Al palo y gol Ay dios El ¿Sabías que por eliminatoria Sudamericana Brasil No le gana a Venezuela Por primera vez En dos partidos que tuvieron Y también de que Paraguay Le ganó a Argentina Bien Por primera vez en 30 años No No lo sabía San Marino Versus Gibraltar Que partidazo No hombre Partidazo Vamos De los que para el mundo ¿Recuerdas a Juan Frank El lateral derecho En español? Bien portero Bien portero Que estoy en Atlético de Madrid No No me acuerdo de él No me acuerdo de él No Vamos Vi que era Tiro fuerte ¿Sabes? A ver Hay amarilla Vale Solidifiquémonos Pongámonos más fuerte atrás Bien defendida Coño Vamos Feliz por ganar La finalísima Gracias tío Alberto Moreno Actualmente Está en el combo De C. Fábregas Puto penalti Tío Venga Al palo Puto palo reglamentario Me cago en Es el segundo palo que damos Lo que pasa es que el primer palo entró Vamos Ganamos 6-6 De cinemáticas Contra Inglaterra Chabules Francia Inglaterra Los dos países más odios de Europa Bueno El tercer puesto Para España A ver Vamos a Joder Son al final de un mundial De que estar a tope Vale Para Barça Esto es lo que yo quería ver Si ya Para Barça Se había recuperado Perfecto Pues estamos a tope Chabules Pues estamos a tope Tenemos Cuatro puntos más de defensa Que Inglaterra Ellos tienen dos puntos más de ataque Y ellos tienen Perdón De medio campo Tiene dos puntos más Y dos puntos más de ataque Esto va a estar jodido Esto va a estar jodido Vamos allá Si veis que Vinicius Se lo he convocat en el Flamengo Vamos Y debutó en la final Superamericana Conta Independiente 2017 No No lo sabía Vinicius al Real Madrid Total Vinicius en Brasil Joder pues Con Vinicius con Brasil Lo he visto Que lo han felicitado Por el partido Yo si que vi Que a la gente le gusta El partido de Vinicius En Brasil Con Brasil Vamos Vamos Venga Estoy concentrado No puedo tirar Vamos Tiene una potencia De tiro brutal Bien 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 Minuto 30 Vamos Gol de Chomini Vamos 2-0 Bien No No Me dio No hombre No Le hice una pared Tío Le hice una pared Me cago en todo Tío Acaba el primer tiempo Vamos Venga Joder puta pared Que le ha hecho con mi cu Ojo 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 Se puede Puede ser que la final Se acaba de De joder Puede ser que ahora mismo La final se acaba de ir A la mierda Puede ser que la final Se acaba de joder Puede ser que Acabamos de perder La final Hay que aguantar Hay que aguantar Hay que aguantar Como sea Hay que aguantar Como sea No hay defensas No hay defensas Por favor Portero Tiene mala pinta Esto Con un jugador menos Tiene muy mala pinta Es que tenemos un jugador menos Tío Me cago en su puta madre Me cago en su puta madre Tiene que entrar Tiene que entrar La acaban de expulsar En Inglaterra Tiene que entrar Por favor 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 Entra 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 Acaba de entrar esto A ver Acaba de entrar Inglaterra ¿A qué le ha expulsado Inglaterra? Le ha expulsado un jugador ¿Alguien ha visto Si es defensivo Ofensivo ¿Qué coño es ese jugador? Final de la esta ¿Dónde veo? No puedo ver ¿Qué jugador es? ¿Qué posición? Quiero ver la posición Del jugador Que le ha expulsado 1.205 Penaltis Se va a venir Dame una Dame una hora Dame una hora Me toca Este es Colomone ¿Dónde está Mbappé? Quiero Quiero chutar Con el mejor jugador Que tengo Aguanta 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 La madre Que me pario Muy jodido Muy jodido Mete que también está Brasil Que no le ganó a Venezuela Bajo su intensidad desde el 2023 Y que el supuesto Balón de Oro Te falle un penalti No sé, yo sé que leí que Vinicius juega bastante bien La verdad Yo no me vi el partido Pero no leí críticas a Vinicius Leí lo contrario Vaya partido Madre mía El jugador del año es tuyo Vaya partido Madre mía Nos quiere el Paris Saint-Germain En Francia tenemos algo En Francia no tenemos nada ¿Seguimos en Francia o qué? A ver Creo que en Francia no tenemos nada Aquí por cierto Pues ya tenemos el Mundial Bastante bien Nos faltaría la Copa Oro Asia y la Africana A ver Copas Internacionales Ligas del Mundo Yo creo que la Francia La francesa no la tenemos Yo creo que la francesa no la tenemos Aquí se va a poder filtrar No le he visto A ver Venezuelo no sé qué Marinos de Iti Tailandia Ocelanda Nigeria Moldavia Venacia esta francia de francia el primer título francés no lo tenemos y ahí y tiene divisiones inferiores supercopa pero yo creo que si debe de tener pero seguramente aún así a lo mejor nos podemos ir a francia francia de 2 francia de 3 francia de 4 tiene cuatro divisiones francia tiene cuatro no entonces con francia no vale la pena irse el parís a men con francia vale la pena coger chavales futuras estrellas y usarlas y usarlas digo yo digo yo bueno lo voy a dejar en la de no sé ya me diréis qué hacemos recuerdas a fabiño así de recuerdo fabiño recuerdas cuando me sigue tu melo eran joven la más potencia del mundo que recuerdos me acuerdo de eso así me acuerdo de eso me acuerdo de eso sabéis que en eurocopa dinamarca ganó la euro pero si ni siquiera clasificó pero yugoslavia se tuvo que descalificar por sus problemas de guerra y dinamarca se tomó su lugar y ganó eurocopa bueno lo sabía no tenía ni idea bueno pues por aquí lo dejamos ya me diréis aquí equipo nos vamos vale ya me diréis que os escucho donde queráis porque nos vayamos pues nos iremos así que nada chavales pues por aquí lo dejamos espero que os haya gustado cuidaros la próxima bueno